como ya sabemos la gravedad va disminuyendo su valor con la altura nos dan dos datos diciendo que medimos la gravedad al nivel del mar vamos a suponer que la altura h0 es 0 vamos a esa referencia y luego dice que medimos a una altura vamos a llamarla h exactamente de 19.570 metros en un globo en donde está esa altura y ahí nos da un valor de 9.75 con esto tenemos que hallar el radio de la tierra para hallarlo vamos a poner la fórmula de la gravedad en la superficie de la tierra que es g constante de gravitación universal masa de la tierra dividido por el radio de la tierra al cuadrado esto es en la superficie de la tierra si ahora nos vamos a una altura determinada vamos a llamar g' al valor de la gravedad a esa altura pues la fórmula será la misma pero tendremos que añadirle al radio de la tierra la altura o sea que en el denominador aparece radio de la tierra más la altura a la que nos encontramos al cuadrado y aquí podremos calcular el radio de la tierra forma de hacerlo dividimos las dos ecuaciones g entre g' primer miembro igual y dividimos el segundo miembro tendremos g masa de la tierra dividido radio de la tierra al cuadrado y la otra ecuación que es igual pero lleva aquí la altura al cuadrado bueno pues aquí ahora ponemos la expresión de g entre g' ya simplificada porque esto será g masa de la tierra por radio de la tierra más altura al cuadrado dividido por g masa de la tierra por radio de la tierra al cuadrado dividimos las dos fracciones podemos eliminar estos dos factores y aprovechando que esto es un cuadrado perfecto vamos a hacer raíz cuadrada del primer miembro g entre g' claro al hacer la raíz cuadrada del segundo miembro pues los cuadrados desaparecen ahora pasamos el radio de la tierra a multiplicar radio de la tierra del denominador multiplica a la raíz de g entre g' igual radio de la tierra más h pasamos al primer miembro el radio de la tierra y tendremos un radio de la tierra que ya podemos sacar factor común porque sería g entre g' menos radio de la tierra menos uno sería esto menos radio de la tierra menos uno y aquí nos queda ya h por lo tanto la h o sea el radio de la tierra quiero decir el radio de la tierra será el cociente de la altura a la que estábamos dividido por raíz cuadrada cociente de los valores de la gravedad menos uno ponemos la aplicación numérica 19.570 metros que era la altura a la que estábamos lo dividimos raíz cuadrada de la g 9.81 dividido 9.75 luego menos el uno y esto viene a salir en metros esto sale 6.000 o 6.370.019 metros lo pasamos a kilómetros y es el valor 6.370 kilómetros que es el valor del radio de la tierra que ya más o menos nos suena de otras veces vamos a ver y ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué?